Hola, soy Sebastián, ya con Católico Más, un link con más. Como habrán visto en la descripción del video o en el nombre del video, hoy quiero hablarles de la comunidad católica de youtubers o creadores de contenido a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Desde que iniciamos en YouTube, hace un año y medio atrás más o menos, hemos venido conociendo a muchísima gente que también tiene este mismo sentir de poder evangelizar a través de las redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales y ustedes no se imaginarán la cantidad de personas locas por el Señor que me he encontrado. Y en este video quiero explicarles un poco de qué es ser o qué es You Can Be. You Can Be significa tu ser católico, tu esencia de católico, por eso es la abreviación de You're Being Catholic, Open English. Pero a pesar de que yo les explique qué es, quisiera que algunos hermanos y amigos que tienen la oportunidad de compartir con ustedes también en sus canales, les puedan explicar un poco de qué significa You Can Be para nosotros. Ok, a partir de aquí pues viene la grabación formal. 3, 2, 1. Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Ok, ya fue demasiado tiempo. Hola amigos, soy Nacho de Proyecto Rafa y bueno, estamos ya a horas de empezar la gran marcha por la vida en la ciudad de Tacna. Hemos venido aquí con mi esposa y nos hemos encontrado con otros youtubers. Hemos estado compartiendo en la mañana, anoche hemos tenido una bonita cena y ahora estamos descubriendo más cosas acerca de este camino de evangelización por medio de las redes. Y queremos acompañarlos en este precioso momento que vamos a tener para poder defender la vida y ser la voz de aquellos que no tienen voz. Porque sabemos que la vida es un derecho, es el primer derecho de todo ser humano. Y como tal, como cristianos, debemos conservarlo. A ver, ¿qué es? No sé ni idea. Bueno, en la pregunta que nos hacían es... Para mí, formar parte de YouCatB significa comunidad. Una comunidad misionera. Formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Juntar esfuerzos para lograr mucho más de lo que lograríamos cada uno solos. Cuando comencé hace un año con esta aventura de YouTube, yo me sentía muy solo. Pero gracias a YouCatB, ahora siento que no estoy solo tirando, sino que somos muchos tirando para el lado de mí. Otra pregunta, es que me pongo a llorar. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de YouCatB? Pues bien, cuando ingresé a esta comunidad maravillosa, yo pensaba... ¿Qué será YouCatB? ¿Qué es el enfoque que tiene? ¿Para dónde quiere ir? Y a medida que fui entrando a esta maravillosa comunidad, a medida que fui entendiendo el enfoque, la estructura, el horizonte, la visión y la participación de YouCatB en estas redes sociales, entendí que es la nueva manera de evangelización. Es el nuevo comienzo, es la evangelización digital, donde nos permite darnos cuenta que, por medio de estas redes sociales, la evangelización tiene que ir penetrando, tiene que ir permeando. Tres horas después... ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Y, pues, muchas gracias también por esta colaboración. Otra pregunta, es que me pongo a llorar. ¡Tengo miedo! ¿Cómo llegó Jesús a este mundo? ¿Cómo vino Jesús a este mundo? A través de una chica, probablemente adolescente, incluso dicen algunos, ¿no? Llamada María. Dicen algunos que una chica, entre los 14, 16 y 16 en adelante, probablemente, Jesús quiso venir a este mundo a través de una joven. Puso en el mapa a una chava para empezar su plan. ¿Y cómo se va Jesús de este mundo en la cruz? ¿Cómo abandona este mundo en presencia de quién estaba debajo de la cruz? María María Magdalena. ¿Quién más? Juan. San Juan, el apóstol más chavo de todos. Con esto que te quiero decir, Jesús llega a este mundo, quiso, quiso venir a este mundo a través de una chava y abandona este mundo en presencia de un joven. Con esto que te quiero recordar, eres parte fundamental del plan amoroso de salvación. A Dios le gusta tener al joven cerca de su mirada, de su corazón, de sus pensamientos, de sus acciones. Por lo mismo te recuerdo, ¿no? Que eres parte fundamental para hacer luz, para que tu fe haga vibrar a otros. Y estamos llamados como jóvenes a hacer fuego para otros chicos, para que otros entiendan, para que otros recuerden, para que otros se den cuenta que su juventud es vital para que Dios se manifieste en la vida de muchas personas. ¡Saludos enormes! Yo soy Dani Boy del canal Enchufa tu Fe. Saludos mil ocho mil desde México. Dios me los bendiga. Chao. Hechos para el amor, vivir en plenitud, son mensajeros de paz. ¡Suscríbete al amor, vivir en plenitud! ¡Suscríbete al amor, vivir en plenitud!